amigos qué tal cómo están me encuentro en la urbanización santa lucía estamos muy cerquita de la colonia palo blanco y también de epa y de metro centro que se lo voy a mostrar al final de este vídeo les quiero mostrar esta casa y si a ustedes les interesa ojalá podamos hacer negocios como siempre ya lo saben yo soy ángel velis bien acá estamos observando la propiedad estamos hablando de una propiedad de 6 metros de frente por 23 metros de fondo aquí podemos observar es un pasaje bastante tranquilo aquí cerquita enfrente como pueden observar también hay una tienda y bien así se ve la casa algo que está bastante interesante de esta casa es que tiene aquí el espacio de la cochera para dos vehículos si ustedes quisieran bastante amplio así se ve aquí en esta área tiene duralita pero la mayor parte de la casa tiene tejas bien así se ve hacia arriba así vemos también acá el área de la cochera como se les digo estamos hablando de una cochera y una casa que tiene seis metros de frente por 23 metros de fondo algo bien interesante es que tiene también su motor para el portón eléctrico o sea el portón abre bastante bien tiene aparte de eso alarma y tiene cámara de seguridad aquí quiero mostrarles por ejemplo observen ahí tiene la alarma tiene alarma de sensores de movimiento por si alguien por ejemplo o si siente un movimiento suena la alarma y ahí también podemos ver la cámara ahí pueden ustedes observar ahí está esa es la cámara y ahí está lo de la alarma bien vamos a ingresar esta es la puerta para ingresar a la sala la casa tiene tres habitaciones la abrimos acá y acá podemos observar así es el piso la casa también es bastante alta ahí pueden observar que es bastante alta y acá adentro tiene bueno eso que se ve ahí sólo son manchas pero no hay filtración de agua porque ya todo eso se arregló le han puesto lámina abajo de las tejas tiene aquí otra cámara como se pueden observar o sea que la casa está bien segura aparte de eso la zona es bien tranquila acá estamos hablando de una zona muy céntrica porque estamos cerquita de epa cerquita de metro centro cerca del redondel de los leones y bueno ya les voy a mostrar bien la ruta esa es la primera habitación ahí podemos observarla tiene también esa manchita como le digo ahí en el ensilado pero ya no hay ningún problema de fugas porque ya todo se arregló así se ve la primera habitación y de acá salimos y vamos para vean la la sala es bastante amplia tiene aquí la área de la sala tiene aire acondicionado que el aire acondicionado se quedaría también dentro del valor de la casa este era un tragaluz que había pero como hay aire acondicionado se cerró ahí pueden observarlo se cerró y pues está usando nada más como bodega tiene unas puertas de vidrio que lo dividen esta sería una segunda habitación ahora mismo esta habitación la tienen como bodega pero observen así se ve el techo para que ustedes observen la las paredes son bastante altas y así se ve el piso voy a ingresar acá para que se pueden ver un poquito más las paredes en la parte de arriba bien aquí vamos a salir hacia la otra habitación pero antes de ir a la otra habitación quiero mostrarles que también está este es el baño tiene un baño acá que es el baño que comparten las visitas y también estas dos habitaciones que acabamos de ver aquí por cierto me comentaban que el agua cae 24 horas y que aquí es una bendición el agua porque siempre cae vamos a ver vamos a mostrarles también aquí el área de la ducha así se ve lógicamente por el tiempo pues hay manchas en el piso pero igual ustedes pueden remodelar y dejar todo muy bien observemos acá como cae el agua del agua cae bastante bien y es muy fuerte muy bien para que observen que tiene bastante que tiene agua en los servicios también de aguas negras bien amigos vamos a continuar por acá esta área que estamos viendo es el área de la cocina y el comedor aquí podemos ver que tiene para poder poner también aquí la la refrigeradora si ustedes quisieron la cocina y esta es la tercera habitación la tercera habitación tiene su propio baño las habitaciones tal vez no son tan grandes pero usadas con una cama de 1 a 40 y muebles acá queda perfecto bien aquí está también cómo se ve el techo o por lo menos el encielado ahí están esas manchas que yo les estaba diciendo que eran manchas provocadas por fugas que habían antes pero que ya todo se ha solucionado estos días ha llovido bastante en san miguel y ustedes pueden ver que en las paredes no hay ninguna ninguna muestra de que se haya filtrado agua esta habitación tiene su propio aire acondicionado también aquí quedaría y tiene también su propio baño ahí está este es el baño de la habitación tiene su propio baño y sanitario bueno así se ve el piso para como les decía pues por lo mismo que la casa ya tiene un par de años esas son manchas normales y esta que es una área de closet de acá que como les digo también ustedes pudieran modificar si lo deseara vamos a salir ahora hacia el patio salimos de la habitación que es esta y vamos directamente hasta el patio aquí tiene la pila como nosotros los salvadoreños le conocemos para lavar la ropa aquí en el patio también está los compresores de los aires acondicionados y aquí está techado para que ustedes puedan observar esta es esta es una modificación nueva que le hicieron le pusieron estos polines y también las láminas nuevas para que no se filtre el agua la casa también tiene alambre de seguridad en toda la casa tiene razor y me comentaba el propietario que realmente es porque no pasaban ellos acá que realmente no le ha puesto tanta seguridad por el hecho de que la colonia sea peligrosa sino por el hecho de que la casa pasaba mucho tiempo sola bien bien ahí está también otra cámara de seguridad se les voy a acercar un poco para que lo puedan ver ahí está observen y también sensores de movimiento bien amigos esta es la casa como siempre ya lo saben soy ángel vélez y otra de las cosas que pues estoy viendo por acá y que no se los había informado o comunicado los sensores de movimientos que les haría dicho de la alarma con la que cuenta la casa está uno a este lado a este otro lado tenemos otro sensor o sea que como les digo es una casa muy bonita muy segura y si ustedes la quieren tener y estar visualizando todo desde eeuu también lo pueden hacer amigos como siempre soy ángel vélez y ahora les voy a mostrar un poco del recorrido bien acá estamos por metro centro que es este que está a la izquierda a la derecha y de acá de metro 100 de metro centro vamos a cruzar hacia la izquierda en el semáforo y este camino es el camino que va hacia hacia la nueva ferretería que abrieron acá que se llama epa que es una ferretería similar a freon donde pues venden muchas cosas para el hogar fontanería para construcción es una ferretería grande y acá vamos a cruzar al lado derecho bien acá agarramos hacia la derecha ahí está epa como se los decía y aquí vamos a cruzar a la izquierda aquí es una residencial privada a la derecha está el confort in la parte de atrás y acá ingresamos eso que está a la izquierda son unos apartamentos que rentan amueblados y bueno acá estamos en la urbanización santa lucía hacia el lado derecho al lado izquierdo es la colonia palo blanco y acá ya prácticamente estamos llegando a la casa desde metro centro hasta acá según el vídeo que hemos grabado son dos minutos y medio por mucho así que aquí estamos llegando llegando a la casa y la casa es esta donde está ese pica amarillo afuera eringo no no